Para todos aquellos que están participando del airdrop de Manta, de Manta Paradigm, pueden ver que ya podemos reclamar nuestro airdrop y en este video voy a estar mostrándoles cómo reclamar el airdrop y la importancia de ver qué nos conviene, si vender nuestras criptomonedas o si holdearlas y ganar más dinero de alguna que otra forma. Además de todo esto, te voy a enseñar cómo mintear el NFT de Manta del 2024 para que tengamos la posibilidad de ganarnos también un airdrop de Manta. Así que si te interesa este contenido, entonces quédate, que este es tu video. Tengan en cuenta amigos que todavía pueden ganar tokens Manta dentro de Binance del Launchpool, todavía quedan 6 horas 50 minutos. Yo tengo depositado aproximadamente unos 1000 dólares entre FD, USD y BNB y ahora tengo recolectado hasta hoy unos 4 tokens Manta, así un poquito más. Calculo que para finalizar el día voy a tener unos 6 tokens Manta, lo cual es una posibilidad de que ustedes también puedan tener esta criptomoneda. Bien, como pueden ver, una de las noticias dentro de la red de Manta, del Twitter, si vamos bajando, podemos ver que se puede reclamar estos tokens. Vamos a traducir. Lo vamos a poder reclamar el día 18 de enero del 2024, o sea el día de mañana, justamente también cuando se enlista el token Manta dentro de Binance, entre otros exchanges. Así que a partir del día de mañana vamos a poder reclamar nuestro airdrop del token Manta, ¿sí? Pero hay algunas cositas, porque si nosotros vamos a la página de Manta, podemos ver que si tocamos en reclamar lanzamiento aéreo, nos dice que vamos a poder seleccionar los NFTs que tengamos para reclamar el airdrop, pero los NFTs que hayamos seleccionados se van a quemar después del reclamo, ¿sí? En este caso yo tengo dos NFTs, pongo máximo y máximo, y pueden ver que tengo solamente para reclamar 17.45 Manta, la cual una inversión de estos 0.6 Ethereum, que serán 1.500 dólares aproximadamente de inversión, no creo que estos 17 Manta sean algo realmente muy rentable, ¿sí? Se estima que el precio va a estar entre los 4 y 5 dólares, 4 y 6 dólares aproximadamente, por lo tanto no es mucha la ganancia que nos estamos llevando dentro del token Manta al realizar este airdrop. Sí he visto otros videos y a otros influencers con muchísimo capital que han sacado 300-400 Manta, pero tenían aproximadamente 20 o 30 NFTs distintos, ¿sí? Por lo tanto, lo único que podemos hacer hoy, día 17, es agregar el token Manta a nuestra wallet, y nada más que eso, ¿sí? A partir de mañana se van a poder reclamar estos, en este caso, 17.45 tokens Manta, que si ustedes después quieren lo pueden transferir a Binance y venderlo, o lo que estuvimos agreguando, gracias a un post de esta persona de Twitter, de 0xTouchi, que hizo un pequeño resumen, donde básicamente Layerbank nos dice que a todos los holders del token Manta vamos a estar participando por un airdrop de Layerbank. Además de eso, se suma Juliverse también, Joyville Finance dice exactamente lo mismo, van a dar su airdrop también a los que sean holders del token Manta, y por último también CapsFi, ¿sí? Estos son por ahora los cuatro que nos aseguraron que por holdear el token Manta vamos a tener la posibilidad de ganar airdrop, obviamente, de su propia cripto. Es como si fuera un incentivo también para que nosotros no vendamos los tokens, ¿sí? Pero esto va a ser la opción de cada uno y lo que cada uno prefiera. Yo, sinceramente, si bien no es un consejo de inversión, los voy a estar holdeando los tokens, y seguramente invirtiendo en alguna de estas plataformas que tenemos por acá, que las estuve explicando un poco, si ustedes quieren ver algo de esto donde estoy invirtiendo los tokens Stone, lo pueden ver por acá arriba, les voy a estar dejando el video donde explico esto, y si les interesa de que hagamos un video más específico sobre cuál proyecto nos conviene más interactuar, ya que obviamente nos van a estar dando tokens Manta, y además de eso nos van a estar dando los tokens de su propio proyecto, a ver cuál nos conviene más, ¿sí? Así que si ustedes quieren que hagamos un video específico, dejen en la casilla de comentarios. Si les gusta este video, déjenos un me gusta, y si no estás suscrito, suscríbete, que siempre te traemos las mejores airdrops, promociones y campañas. Por supuesto, los esperamos en nuestro canal de Telegram, donde somos más de 870 miembros, y obviamente nos vamos ayudando con absolutamente todo. Fíjense que justamente por acá, Nacho, nos pasó el airdrop de Joyerly Finance, de Layer Bank, de Capsi, de Julivers, ah, y también de ZeroLend, que esto no los había visto. Así que, la verdad que está muy bueno para ir aprovechando, y unirte a la comunidad donde vamos hablando de todo esto, mucho antes de que salga, obviamente, un video a YouTube. Por supuesto, los invito también a que vean esta playlist, que dice los mejores airdrops, para que no se pierdan ninguno de los airdrops que estamos sacando, que además, muchos de ellos son congruentes unos con los otros, y realmente, todos estos videos que estamos viendo acá, todavía tienen posibilidades de entrar dentro de esos airdrops. Sobre todo, también tienen, por ejemplo, el del DeFi, acá estuvimos hablando de Manta el otro día, y obviamente tienen muchísimos y muchísimos más airdrops. Así que, no duden en mirar estos videos, que van a poder sacar rentabilidades increíbles en el 2024. Y por último, les voy a dejar un airdrop dentro de Galax, de también el token Manta, que estaría bueno que lo hagamos antes de que se enliste por las dudas. Si bien, dice que la fecha de finalización es el 25, todavía tenemos bastante tiempo, lo que tenemos que hacer son dos cositas, y vamos a tener la posibilidad de mintear este NFT, si es que llegamos a tiempo, si eso lo vamos a estar comprobando ahora. Primero, vamos a depositar cualquier cantidad de USDC o USDT o Ethereum en Manta Pacific a través de OWLTO, que también les hicimos un video para que puedan ganar puntos, así que vayan a aprovechar. Mientras tanto, nosotros vamos a hacer justamente esto. Vamos a ir a OWLTO, que como pueden ver, tengo 235 puntos, y sigo acumulándolos. Y lo único que tienen que hacer, obviamente, es utilizar el Bridge. Y acá tienen para hacer un check-in diario, que también les van a ir sumando puntos. Así que también les voy a estar dejando el link de OWLTO debajo en la descripción, para que puedan, obviamente, participar. Entonces, en este caso, le voy a dar vuelta. Y en este caso, vamos a enviarle la moneda de Ethereum desde Sinkera a Manta Pacific. Van a ser unos 2 dólares. Vamos a tocar donde dice Enviar. Confirmamos la transacción. Nos sale unos 2 dólares aproximadamente. Listo, como pueden ver, ya se completó la transacción. Podemos volver por atrás. Vamos a cerrar por acá. Acá pueden ver que ya se nos aprobó esta tarea. Y ahora vamos a seguirlos en Twitter. Que, por supuesto, yo ya lo seguía, pero bueno, voy a tocar igual en seguir. Y voy a ver si ya se realizó la tarea. Me lo marca que sí. Así que ahora ya puedo reclamar este NFT de Manta, donde esperamos también poder tener algún tipo de airdrop por haber hecho estas tareas. Y listo, de esta manera, ya pueden ver que tenemos nuestra transacción enviada. Así que ya tenemos mintiado nuestro NFT Manta del 2024. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Espero lo hayas disfrutado tanto como yo. Recordá que de este lado te voy a estar dejando dos videos para que vos también aproveches las distintas oportunidades que nos ofrece el mercado financiero. Sin más, nos vemos en el siguiente video.